y qué pasa chablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Harlock y vamos a continuar, comenzamos hoy aquí porque es que me he ido, estaba jugando por mi cuenta vale, estaba consiguiendo algunos caramelos Dinamax, algunos caramelos de experiencia por si acaso eran necesarios usarlos y de repente pues me he ido sin querer al estadio y se ha activado aquí un evento con Paul y he dicho pues paro aquí y empiezo a grabar el episodio de hoy, así que nada aquí estamos, camino al estadio de Ciudad de Puntera para el torneo de finalistas, vale aquí y ahora, en el estadio de Puntera, el nuevo más de todos los estadios de ganar ya verás ya, los combates por todo alto que vas a disfrutar harán furor en todo el mundo este es Paul, es que no se está hablando, venga, a registrarse toca vale, sí, pero déjame en paz porque yo no quería hacer esto bueno, lo dicho, estaba consiguiendo algunos caramelos Dinamax, los Pokémon no suben de nivel en las incursiones así que no os preocupéis por eso, y nada, pues tengo caramelos Dinamax y tengo caramelos de experiencia bastantes de hecho, ahora mismo, es que lo que quería hacer era conseguir el disco técnico de cabeza de hierro para dárselo a Yuri, que creo que va a ser importante hoy pero no ha habido forma, no ha habido forma porque no sé si es que hay un evento o algo pero solo me dan caramelos Dinamax en las incursiones, así que supongo que será un evento o algo que hay ahora mismo activo y eso, pues no nos deja hacer nada tengo caramelos Dinamax para subirlos a todos al máximo, así que bueno, los voy a subir todos al máximo ya que quería conseguir cabeza de hierro, era mi objetivo hoy ¿no podía conseguirlo? pues nada, pues los caramelos eran más que he conseguido, los voy a gastar todos y ahora están todos con el nivel Dinamax al máximo experiencia no les voy a dar, porque experiencia la verdad es que vamos bastante bien vale, en este momento, pues lo dicho, vamos muy bien el siguiente combate va a ser contra Berto que tiene el Pokémon máximo a nivel 53 y nosotros estamos ahora mismo en el 55, así que estamos realmente bien contra Berto, vamos a usar a Sergio de primera lo voy a poner ya, aunque todavía no se ha dado un poco para llegar hasta ese combate pero bueno, tenemos hoy el torneo de finalistas son cuatro combates ¿vale? y no sé cuánto veremos hoy si uno, dos, tres te estábamos esperando al haber conquistado el torneo de mediistas, te has clasificado para el torneo de finalistas donde participan los líderes del gimnasio y no piensan andarse con chiquitas, créeme si te alzas con la victoria también en este torneo, podrás desafiar al campeón dicho lo cual, ¿quieres entrar adelante sola? sí muy bien, acompáñame vale, vamos allá, vamos ya a tope ojo, aquí están los líderes ¿qué dice? lista ahí, Roy, Nerio por aquí está por aquí estaba también Nagoru Percy hola, tu nombre no me acuerdo Mel bueno, pues eso sí, sí, bueno, pues aquí están todos los líderes del gimnasio menos Sally ¿verdad? son cuatro cinco, seis, siete efectivamente, están todos menos Sally que es la líder del gimnasio tipo Hada y que claro, que es sustituida por Berto es solo la ceremonia de inauguración puedes pasar a la cancha cuando quieras venga, pues vamos la ceremonia de inauguración está a punto de comenzar ¿quieres salir a la cancha? sí pues adelante pues adelante pues ahí que vamos vamos a salir al escenario con todos los líderes del gimnasio para inaugurar este torneo de finalistas hombre, Lionel sobran las presentaciones pero por si alguien no me conociera soy Lionel, el campeón quiero decirme a todos vosotros directamente el nombre del presidente de la liga Pokémon yo os animo llevad a contas nunca vistas el nivel de los entrenadores de Galar hacedlo por mí nada deseo más que poder enfrentarme a un rival digno de un campeón y ahora sin más dilación queda inaugurado el torneo de finalistas pues perfecto joder, de repente hemos desaparecido todos y se ha quedado Lionel solo ¡alto ahí! hola, ¿qué tal? ¿y él sí quién es? perdóname todos ¿os acordáis de mí? soy Berto aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios es Berto el que recibió la recomendación del presidente Rose lamentablemente Spectre de Junior y yo tenemos una cuenta pendiente sé que lo que voy a pedir va a encontrar las reglas del torneo pero me gustaría combatir contra él aquí y ahora en este combate me juego mi futuro como entrenador sin pierda abandonaré los combates Pokémon eso sí que no nos lo esperábamos el espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto el que en su día fuera aspirante por favor pedimos un poco de paciencia al público que ha acudido hoy al estadio y a los telespectadores mientras decidimos qué hacer antes de esta repentina aparición de Berto soy perfectamente consciente de que estoy quedando en violencia pero no podía dejar las cosas así debía decir algo y hubiera ninguna consecuencia si me veo en esta tesitura es por tu culpa primero presidente Rose me abandona como un zapato viejo cuando yo solo estaba reuniendo ese era el deseo para él ahí como la señorita Olivia me dijo que hiciera y después aparece esa señora extraña de granada y se pone a hablarme sobre los Pokémon de tipo Ada día y noche no tienen ni la más remota idea de todo lo que he sufrido respondiendo preguntita tras preguntita acerca de los Pokémon de tipo Ada y combatiendo contra ellos día sí y día también por no hablar del color rosa lo he aborrecido de por vida no es propio de mí quejarme de esta manera he perdido mi interés ya no sé señores parece que nuestro campeón va a concederle al espontáneo lo que pide el amor que profesa a Lionel por todos los entrenadores de Galar es incomparable ¿o acaso piensas a utilizar esta oportunidad para poner a prueba de Spectre Junior? no lo sé pues el maestro área de todos que aún tengo potencial sí, venga lo que tú quieras, Berto bueno, vamos a ofrecer a Berto que aún no es líder de gimnasio tipo Ada pero bueno sí después de acabar todo esto acaba siendo, ¿no? de hecho viene aquí ah, sí, sí aparece como líder de gimnasio sí, pues bueno pues el líder de gimnasio Berto te desafía tiene cuatro Pokémon, ¿vale? cuatro Pokémon todos tipo Ada tiene a Mawile y los otros tres son Psíquico Ada los tres vale, contra Mawile tipo Acero Ada en principio vamos a tirar de Sergio con Calcinación llegar aquí no sigo un camino de rosa la victoria es la única opción para nosotros no sé si tirar de Calcinación vale tiro de Calcinación porque me ha intimidado iba a decirlo de Terremoto pero me ha intimidado vamos a tirar de Calcinación vale vale, Calcinación ahí cae un golpe Mawile pues venga Mawile saludos saludos Mawile crack voy a bajar un poco el volumen tío porque me estoy quedando solo madre mía chaval vale, vamos a sacar el Gardevoir lo dicho Psíquico Bada la idea a ver Manuel es tipo veneno puede hacer daño pero también es psíquico Gardevoir y si me hace un ataque tipo psíquico podemos tener un problema ahí después TX no puede hacer mucho José Ángel puede hacer daño una ida y vuelta creo que es neutro porque la Ada resiste Bicho Yuri Yuri es la mejor opción y la idea era Yuri con cabeza de hierro no tenemos cabeza de hierro así que habrá que tirar de la Ada cero es lo que hay espero que por lo menos no falle la sala de acero es lo único que he esperado de ti Yuri en este combate y has de igual no creo que tenga nada así súper espectacular el Gardevoir metemos la presión y tiramos a la Ada cero lo único que no me gusta a la Ada cero es que tiene 90 de precisión psíquico resistimos el psíquico con el pechito con el ya pues ha metido a ver es Gardevoir tiene buen ataque especial lo acabamos de ver vaya pero tiene muy buenas defensas que ha ido a la Ada cero que golpea vale no ha habido problemas no ha habido fallos ni nada rápidas pues otro Pokémon que conocemos psíquico Ada también así que continuamos con con Yuri y otra Ada cero que puede tener rápidas no sé si tiene algo de tipo tierra es que me da igual no puede atacarme brillo mágico tipo Ada lo vamos a resistir bien bastante mejor que el psíquico de Gardevoir a la Ada cero para ser rápidas y va a aguantar de verdad va a aguantar va a aguantar de otro lado vale no cosa nada vamos a restaurar todo somos más rápidos no es más rápido es más rápido es más rápido es más rápido es una coña pero no lo es podríamos hacer incluso el Dinamax podríamos hacer el Dinamax porque el último no me va a aguantar tres golpes y así me ahorro que me golpee rápidas porque con el Dinamax entiendo que voy a ser más rápido yo vamos a hacer el Dinamax vamos a hacer el Dinamax porque confío creo que el último es Hateren confío que Hateren no me va a hacer no me va a aguantar más de dos turnos si me aguanta más de dos turnos tenemos un problema pero no vamos a tener vamos a confiar además con el ataque de este Dinamax que que tengo como consecuencia bueno lo primero es que me llevo un psicocorte aquí a la nada bastante gratuito y el Maximetal que hace que me sube me sube alguna característica me sube una defensa o algo hombre a mi el tipo acero me subiría defensa física efectivamente sube la defensa física no me sirve ni sube mucho porque es Hateren me atacas por especial me sirve sube al 53 Manuel sube al 54 no he puesto la misma opción de usar 4 Pokémon pero vamos que he utilizado a Sergio y el resto de combate estoy con Yuri así que bueno no es que luego voy a usar 4 creo que voy a usar 2 lo que viene es es en plan de suficiencia no lo sé no sé me estaba hablando de otra cosa Berto crack no te he leído anticipación si has estremecido vale pues sí no que tú digas Maximetal psíquicoada este Hateren prepárate con un espectáculo rosaceo Hateren Geomaxízate venga pues eso Geomaxízate ojo que ya va el Hateren ojo que ya va el Hateren Gigamax parece feramosa tío parece un poco feramosa bueno vale somos más rápidos que Hateren sí somos más rápidos Maximetal perfecto nos volvemos a subir la defensa física y vamos a ver cuánto golpea vale lo he dicho no iba a aguantar los golpes no iba a aguantar no iba a aguantar los golpes Maxignición vamos a ver Yuri 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 no te quemes no te quemes mete la sequía sol pega fuerte hostia la Maxignición del Hateren eso sí que no me lo esperaba vale somos más rápidos somos más rápidos somos más rápidos no usar restaurar todo y ese Hateren que va a caer y vamos a vencer a Berto en este primer combate del torneo de finalistas bien bien vale bien todo correcto todo correcto conseguimos la primera victoria bien bien vale 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 Yuri sube al 56 perfecto y Yuri que prácticamente ha carrileado el combate entero venciendo a los 3 psíquicoada que tenía Berto bien ahí está claro perfecto y hasta aquí he llegado espero que les he hecho justicia a los Pokémon de tipo Hada sí tipo Hada con ataque a este tipo de juego eh tiene sentido he perdido se acabó Spector Union y sus maravillosos Pokémon han derrotado a Berto no le has hecho nada mal Berto ánimo queremos verte en el próximo torneo esto no tendría que haber salido así el plan era vengarme de ti o al menos abandono los combates para poder librarme de Sally ya se ha esforzado mis planes otra vez si el público quiere que siga entrenando no me queda nota que seguir esforzándome como líder de gimnasio de tipo Hada con mi habilidad seguro que soy capaz de superar a Sally en un abrir y cerrar de ojos en el estadio no soy yo más que gritos de ánimo para los dos jóvenes Spector Union por favor procede a la antesala para que tus Pokémon se repongan tras este inesperado combate bien pues superamos el primer combate de este torneo de finalistas contra Berto va a comenzar el torneo de finalistas puede salir al canto cuando quieras vale el siguiente combate queridos amigos es contra Casey que va a abrir con Golisopod vale porque es un tipo agua bicho bueno Casey tiene un poco de agua principalmente y lo dicho va a abrir con Golisopod agua bicho Yuri calienta que sales calienta que sales vale lo comento un poco el equipo tiene a Golisopod tiene a Pelipper tiene a Barraskewda Seeking y Dreadnought es el equipo que tiene Casey vale Dreadnought Gigamax por cierto creo que el combate no va a ser difícil quiero que José Ángel sepa hacer el combate se puede hacer a los tres últimos a Barraskewda Seeking y Dreadnought se los puede hacer fácil empezamos con Yuri para ese Golisopod y poco más que comentar no hay mucho más que preparar vamos con Yuri para el Golisopod y para adelante para enfrentarnos a Casey en este torneo de finalistas por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando el primer encuentro del primer apuntado del torneo de finalistas batería baja por un lado tenemos a Spectre Union recomendado por el mismísimo campeón por otro tenemos a la experta en tipo agua Casey la ola embravecida veo que te has vuelto un punto más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura no espero al menos de alguien recomendado por el imbatible campeón vaya ojo tiene pero tú ni eres el campeón ni lo serás porque pienso venceros a ti y a Lionel esta vez no voy a subestimarte con la fuerza de energía de Dinamax la corriente de mi boca me interrastrará hasta el fin del mundo sí, bueno que tú digas Casey te voy a reventar te voy a hacer un destrozo Casey brutal vamos al segundo combate del torneo de finalistas bueno no el primero el segundo el segundo el de Berto es torneo de finalistas ya tiene 5 Pokémon por tanto yo podré usar 5 Pokémon en este combate iremos viendo durante el mismo a quien utilizamos pero vamos que creo que con 3 lo vamos a tener hecho el corriente va a arrastrar a tu equipo por eso ni a qué decepción se va a llevar sí, sí ya veremos qué dice ya veremos quién se va a la decepción bueno Golizopo Golizopo un Pokémon tanto pesado no sé si tirar el pájaro ha usado incluso no sé si un pájaro ha usado lo matar vamos a ir con con calma vamos a tirar de pico talador primero a ver lo que le quita pues sí el pájaro ha usado habría matado Golizopo va a hacer retirada vale esto no me termina de gustar sabía que tenía la retirada vale va a sacar más Barrasquuda Barrasquuda vamos a hacer vamos a ir de vuelta ¿estamos más rápidos? no hidroariete en principio deberíamos aguantarlo bien aguantamos bien ese hidroariete vamos a ver la idea y vuelta porque Barrasquuda tiene malas defensas pero va a aguantar bien y vamos a sacar a Manuel vamos a salir con Manuel que por cierto le he recordado el amplificador vale vamos a usar a Manuel también un poco aquí tipo eléctrico contra estos tipos agua puede venir muy bien vale ¿estamos más rápidos? no Barrasquuda rápido va a golpear primero taladradora ¿cómo que taladradora? hola venga pues hasta luego taladradora a ver podría haberme puesto ya a mirar los ataques que tienen estos Pokémon y decir ojo que el Barrasquuda tiene taladradora igual me mato con golpe taladradora tócate los huevos por cuatro le he metido un por cuatro y con el ataque que tiene Barrasquuda pues Manuel ha desaparecido ¿cómo tiene taladradora como tiene taladradora un pez tío menudo de trozo tiene colmillo de hielo esto no me lo imaginaba por eso no sacaba José Ángel porque me imaginaba que tendría el colmillo de hielo no hay que caer perdemos otra vida perdemos un poco importante porque tenía ahí que si el tóxico que si no se que podía ser un poco muy interesante una pena haberlo perdido si una pena bueno Seeking tendrá algo de tipo hielo no lo se atacamos nosotros primero a ver si matamos un golpe y evitamos tonterías de tipo hielo batería de asalto vale fuera Seeking adiós Seeking ahí te quedas ya lo entiendo que va a sacar a Golisopod antes que Cadrennao lo dejara para el final precisamente va a sacar a Golisopod necesito un Pokémon rápido con un Pokémon rápido me vale para atacarle primero 137 137 TX vamos con TX vamos con TX y reventamos a ese Golisopod que al final le queda vida vamos a ser más rápidos y lo de Manuel tío que feo que feo tío esa etapa de la Dora de la nada tío un ataque de tipo tierra que me mete por 4 vamos a atacar con Psicocorte restaurar todo ¿cómo que restaurar todo? pero yo vas a haber sacado Yuri Psicocorte vamos a ver lo que le ha quitado Psicocorte pero es tipo bicho va a resistir bien vamos a cambiar a Yuri vamos a cambiar a Yuri no sé qué me va a hacer pero vamos a cambiar a Yuri si me hace un ataque de tipo agua más o menos resistiremos bien si me hace un ataque de tipo bicho pues mejor todavía y lo más probable es que haga un ataque de tipo bicho ¿no? bueno tipo bicho sería neutro tampoco vale agarra a Umbria más o menos lo aguantamos bien golpe crítico y voy a tirar de Pajaro Osado voy a tirar de Pajaro Osado y que se muera vale Pajaro Osado somos más rápidos que Colisopo no sabía que Yuri era más rápido que Colisopo si no habría atacado a Yuri antes y ya está vale vamos a hacer un poco de daño con el Pajaro Osado que dice un poco dice bastante pero necesitamos a Colisopo de en medio vale Peliper claro contra Peliper habría sido clave Manoel le meto un x4 con el amplificador y listo pero no tenemos a Manoel que tenemos para ese Peliper a ver puedo ir con Sergio pero claro Sergio es débil por 4 al agua no sé si es la mejor idea vale Messi 10 tiene el colmillo hielo tiene el batisco no tiene tampoco mucho para hacerle no sé si ir con TX que por lo menos es rápido podemos ir con TX que por lo menos es rápido y podemos golpear antes a ese Peliper pero bueno el Peliper puede meter el viento a fin o puede meter alguna tontería y que mi velocidad no sirva de nada y en el 51 para ese Peliper que no tendría que suponer ningún problema pero puede suponerlo tiene la Llobizna tiene la Llobizna y se ataca ahora con algo de tipo agua se puede liar vamos con Psicocorte vamos a ser más rápidos seguro y a ver que le quitamos no le quitamos ni la mitad de la vida ni mitad de vida le hemos quitado suele ser crítico pues he hecho dos Psicocortes y no he visto ningún crítico coja ese Hidropulso vamos a ver lo que nos quitas con la Llobizna no me confundas tío madre mía que suerte ¿no? que suerte tenemos vaya tela chaval vaya tela eh ¿qué hago? me hace Pulso Cura no, no sé si hacer Pulso Cura es la mejor idea venga, venga, me sigue si hace Hidropulso resistimos por 4 el tipo agua si hace Hidropulso resistimos por 4 el tipo agua vamos a ver respiro se va a poner pesado, eh con el viento afín más el respiro más la Llobizna para hacer más daño con los ataques de ese tipo de agua se va a poner pesado vamos a atacar con con Mordisco Tajo Aéreo que no sea crítico por favor no ha sido crítico y me ha quitado eso vale, ya no hay viento afín somos más rápidos nosotros ahora ¿no? bueno, no sé igual es más rápido Felipe que nosotros no somos más rápidos nosotros Mordisco otra vez a ver si lo hacemos retroceder no, usa respiro vale, mientras use respiro vale, se va a recuperar no quiero que se recupere pero no va a molestar tanto vale Mordisco o podría meter un colmillo hielo lo que pasa es que el colmillo hielo tiene 95 de precisión es que estoy viendo que voy a hacerlo y voy a fallar prefiero hacer el Mordisco que tiene 100 y que pueda hacer retroceder en vez de intentar congelarlo viento afín otra vez viento afín y va a volver a meter un respiro ¿verdad? tío, por lo fácil que habría sido tener el M9 un amplificador y ese Pelipper vuela pero vuela vuela literal bueno, nada seguiremos atacando y seguiremos confiando en que en algún momento retroceda el tajo aéreo vamos a ver lo que nos quita el tajo aéreo hacer retroceder con el tajo aéreo de mierda, tío en serio protección vamos a esperar la protección simplemente para que pase un turno del viento afín en el tajo aéreo vale se ha acabado el viento afín vamos con Mordisco somos más rápidos nosotros ahora y vamos a ver a ver si se retrocede no retrocede voy a hacer colmillo hielo porque ahora vamos a ser más lentos vamos a hacer respiro Pelipper, eres pesadísimo colmillo hielo ¿cómo que no es muy eficaz? pues aquí pone que es eficaz se les ha rayado el juego es eficaz a ver eficaz es neutro es neutro es volador el volador es débil al hielo se les ha rayado el juego se les ha rayado el juego vamos a hacer protección para que pase un turno de venta afín porque ahora me voy a atacar con el tajo aéreo seguro pues no con mi voz de respiro tío que Pokémon más pesado de verdad que Pokémon más pesado tío que Pokémon más pesado he gastado el turno de protección en nada en nada en absolutamente nada estoy pensando es que no sé qué hacer me voy a atacar con el tajo aéreo ahora eso tenedlo claro que ausencia nos tengo tío hombre sacar a Yuri es tipo acero el tajo aéreo no me va a hacer mucho con ataque de tipo agua ni hidropulso tampoco voy a hacer demasiado voy a sacar a Yuri voy a sacar a Yuri y voy a curar ¿me sirve de aguantar un tajo aéreo? no lo sé Yuri aguanta seguro Yuri aguanta seguro Yuri aguanta seguro aguanta seguro el golpe Yuri aguantas aguantas el golpe aguantas el golpe va a hacer tajo aéreo ¿no? le metemos la presión con la presión va a gastar más pepes de respiro pero en algún momento se le acabarán tajo aéreo vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo bien, perfecto y ahora me voy a curar vale, ya no hay viento a fin perfecto me voy a curar vale, vamos a usar una vamos a usar una hiperpoción ¿no? vamos a guardar la poción máxima por si acaso y vamos a usar una hiperpoción que tenemos de sobra y estos han estado curando también viento a fin vale, es más rápido el peliper muy bien, eres más rápido picotable que me estoy dando problemas el peliper, ¿sabes? que me parecía el pokémon más fácil de vencer del combate otra vez me confunde, tío pero que pesadilla el peliper este, ¿no? que pesadilla el peliper de verdad que pesadilla el peliper de verdad, eh que pesadilla el peliper, tío ¿tengo algo para la confusión? por favor una valla, tío para la confusión eh para recuperarse de problemas de estado ¿influye a la confusión? sí, ¿no? ya no está confuso no, no, no no me vayas a confundir dos veces seguidas era lo que faltaba, tío eh picotable picotable pero es que me está quitando el peliper este de mierda y con el viento a fin está rápido, tío voy a tener que gastar volumen vale qué hay otro picotaladro vale, somos más rápidos ahora somos más rápidos somos más rápidos somos más rápidos picotaladro y a la mierda al peliper, tío a la mierda al peliper, tío madre mía cuánto tiempo llevamos aquí con el peliper, tío impresionante, chaval increíble, tío el peliper, de verdad madre mía madre mía, de verdad el peliper, tío el peliper de los huevos, tío el peliper de los huevos Venga, José Ángel, tira, anda Tira, anda, que tenemos a un Dreadnought delante Que va a ser el último Me quedo solo un Pokémon, mejor dicho Este es mi último, va a ser el de Manga A ver si es verdad, porque el Felipe, madre mía Me ha dado el combat del Felipe Me ha calentado como no te puedes imaginar Dreadnought Dinamax Maxiflora de 140 de potencia Y Dreadnought debería desaparecer No sé si vamos a ser más rápido Pero le metemos un por 4 Le metemos un por 4 Va a ser el Dreadnought Gigamax Como había dicho antes Y nada, pues allá que vamos Rilabón Ahí está, a tope Venga, sí, sí, sí A tope, sí, sí, sí Está a tope Está a tope, vamos a ver ese Dreadnought Publica celabora, pero tú harás un océano Dreadnought, Gigamaxízate Sí, sí, sí Venga, Dreadnought, tira Nos vamos a reír, Dreadnought Nos vamos a reír Ahí está, Dreadnought Gigamax Dreadnought Gigamax que te vamos a llevar Te vamos a llevar Todos confiamos en que te vamos a llevar A ver, Maxiflora Por 4, muero de un golpe Dime que muero de un golpe Y efectivamente Muero de un golpe ese Dreadnought Que era el menos de los problemas A ver, antes he dicho que era Pelipper el menos de los problemas Dreadnought era el menos de los problemas Con el por 4 que lo metíamos Estaba claro Que le íbamos a hacer un one hit Y ahí está Fuera ese Dreadnought No metemos el combate Con el combate que se ha complicado Se ha complicado muchísimo El Barrasquilla me ha reventado a Manuel El Pelipper me ha tenido ahí 5 o 10 minutos Ahí en un combate Contra el Pelipper Solo, tío, con los respiros Con el viento Con los hidropulsos Confundiéndome Pero ahí lo tenemos, tío Bueno, hemos llegado al combate Te has ofendido De nuestra oleada de ataques como si nada Ha sido una victoria aplastante Sí, bueno No, no, no tan aplastante Que hemos perdido a Manuel Y la victoria es por Spectre Jr Que venza Keisy por segunda vez Incluso una presencia intimidante No he sido capaz de vencerte Ni usando la energía ni nada más Ahora que lo pienso Sonia hablaba muy bien de ti Y de tu talento Tal vez si hubiese tenido en cuenta Lo que decía No me encontraría en esta situación ahora Todo Valar tiene admirado Pues en ti Tu deber ahora es ganar De todos tus oponentes Y llegar hasta la final Y con eso concluyo El primer encuentro El segundo encuentro Empezará en breve Vale Alistair que gana a Mel Nelly o a Naboru Y Roy gana a Percy Muy bien Y con esto Con esto vamos a ver ¿Puedo hacer cambiosos aquí? Sí, puedo hacer cambiosos aquí Pues vamos a ver Porque aquí hay cambios que hacer Por cierto Estos Pokémon me los voy a llevar aquí Vale, que estos Pokémon no No, no, no son válidos Vale, son Pokémon que he capturado De las incursiones que he estado haciendo Pero no son válidos Y después que... Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí ¿Qué Pokémon podemos meter en el equipo? Pues a ver Oscar Morpeco Por meter otro tipo eléctrico No sé, no sé No sé quién podríamos meter en el equipo Mano y se cae Y a ver ¿Qué opciones hay? Pues el Cossifler Un Eldegoss No, no me llama mucho Appleton Planta, dragón Ya tenemos un planta y un dragón Stormfisk Tierra, acero Tenemos un tipo acero ya Fuego Ya tenemos fuego Veneno Hada Koffing Pero otra vez a Wisin de Galar, tío No sé Hielo Psíquico Mr. Mind Mr. Rhyme, ¿no? La evolución Tenemos a Ostagoon Siniestro Normal Es débil por 4 en lucha Pero es buen Pokémon, sin duda Siniestro Hada Morgrem Eh, bueno Gris Narl Aunque ya tenemos un Hada en el equipo Gris Narl Que es tipo Normal Puro Tiel Bull no me convence demasiado Dread Narl Es tipo Agua Roca Es que Dracovic no me termina de gustar, ¿eh? Dracovic no me termina de gustar, tío Podría Pero es que ya tengo Es que también tengo un tipo Roca con Sergio, realmente Y parece que es tipo acero puro Pero, claro, acero puro Y que hacemos con un acero puro Si tenemos ya a Yuri, ¿no? Por tipos me encaja Morpeco Por tipos el que me encaja es Morpeco Morpeco, si acaso Gris Narl O el Ostagoon Son los que me encajan así más o menos por tipos Ahora bien, Morpeco es Interesante Veamos a Morpeco Vamos a ver los datos de Morpeco No sé si realmente es buen Pokémon o no Alterna entre su forma saciada y forma voraza al final de cada turno Tiene... Es atacante físico Por lo que veo Tiene mordisco, chispa, tormento Camelo Supongo que le podría enseñar algún ataque De estadística va un poco flojo Pero es cierto que la mía está casi 20 niveles por debajo de mi equipo No sé Podríamos probar Podríamos probarlo, ¿no? Sí, podríamos probarlo Así que el siguiente combate es contra el Izaid Tipo fantasma Así que un tipo siniestro como Morpeco Igual nos viene bien para ese combate Igual es buena opción Al menos para este combate No sé si Para mantenerse en el equipo Definitivamente Cuando digo ese combate Digo combate que tendremos en el siguiente episodio En este, ¿no? Tenemos aquí caramelos Podríamos gastar caramelos en este Morpeco A ver, vamos a ir subiéndolo Nivel 41 Quiero aprender agilidad Sí, lo voy a quitar Voy a quitarme el Camelo No me convence nada Tormento ahora sí puedo también se lo quitaré Y vamos a subirlo Pues no sé, unos cuantos niveles, tío Con 5, ¿cuántos niveles subes? 49 Quiero aprender Semilladora Te voy a quitarme el Tormento Pero no es que me convenza mucho Semilladora Vale Y vamos a subirlo otros Vamos a gastar otros 5 caramelos Nivel 55 Que es más o menos el nivel que está el resto Quiero aprender Titular Mejor que Mordisco Vale Voy a ver si puedo recordarle algún movimiento Si puedo enseñarle alguno Rueda Ural ¿Esto qué es? La energía que acumula en la mejilla Le sirve para atacar y aumentar su velocidad Este movimiento cambia de tipo Según la forma que adopte Morpeco Uy, ¿este qué ataque es? No sé qué ataque es Pero ahora quita el Semillador No sé qué pinta ahí Vale, Rueda Ural Ataque exclusivo de Morpeco Entiendo Vamos a darle un Caramelodina Maxi Yo creo que sí Venga, lo vamos a dejar en el equipo Total No tenemos nada que perder Eh... Claro, iba a mirar si puede aprender algún ataque ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Sí, sí Vale Vámonos Vámonos al centro Pokémon Vamos a mirar que Si podemos recordar algún movimiento Vamos a echar un ojo a SMTs A ver si puedo enseñarle alguna Y con eso dejamos el episodio de hoy Y ya en el siguiente pues Veremos qué hacemos con este Morpeco Eh... Bueno Veremos qué hacemos No, lo meteremos en el equipo Y lo usaremos, supongo Y ya en función de Cómo lo vayamos viendo Pues lo seguiremos usando O lo cambiaremos por otro ¿Qué puede recordar así interesante? Pues nada No puede recordar absolutamente nada interesante Vale, me parece correcto ¿Tenemos algún AMT? ¿Algún disco técnico Que nos pueda servir o qué? Veamos Eh... Vale Estoy mirando los que sí puede Desquite Puede prender desquite Rapidez Demolición No sé si me estaré mirando En convencer esos ataques Vendetta Tiene mejores ataques Puedo prender colmillo hielo No creo que el colmillo hielo Sea el mejor ataque Eh... Arido Tampoco es especial Este poco no es físico No hemos visto ahí Que es atacante físico He metido ninguna Mi disco técnico Volteo Cruel Puedo prenderlo Pero para Volteo Cruel Tenemos la rueda oral Esta que tiene ya Morpeco Yo creo que lo podemos dejar así Yo creo que lo podemos dejar así Que puede ser un Pokémon interesante Y lo veremos en el siguiente episodio Este Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado si es así Podéis dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias!